Por más que ya me lo olvido, por más que quiera no hay manera De volar y largarme con cualquiera, yo sigo viendo ese coche, sacándolos del escapado Por aquellos cristales empañados, amortiguando el deseo de un par de desesperados Por más que quiera llegar, que volviera en el olvido, no puedo contigo, no cambio de tema No me libras para el falso don Juan, mi fachada sentida, inocencia me quema Acabo veniendo para alear, sin tu calor y comistas al mar Por más que ya me lo olvido Por más que quiera hacerlo, juro por Dios que no hay manera De borrarte otra vez la vida entera, sigo viendo ese coche, sacándolos del escapado Por más que quiera llegar, que volviera en el olvido, no puedo contigo, no cambio de tema No me libras para el falso don Juan, mi fachada sentida, inocencia me quema Acabo veniendo para alear, sin tu calor y comistas al mar Por más que ya me lo olvido, me ilumine Bueno, un poco moderno, soy de folclore, pero un poco moderno para cambiar y para estar en el boom de momento de Lucas U Acto venía Lo Natto La Hora de 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 la Horaes El 24 de 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 la Hora de la Hora de la Hora Gracias.